No se que están dando nada No son amigos, vale No son Aún se tienen que coordinar entonces Tranqui Hola ¿Has visto como le ha dado en el aire? Venga, de chill Oh, ostias Eh, tranqui Ay, por ellos Hay uno que está triste Eh Eh Dale Dale Han parado Han parado Vale Perfecto Mira que está triste Creo que te quiere triplar Vale Vale Dale sin querer Dale sin querer Eh, perdona, estoy empanado hoy Te quiero Lo remontamos, lo remontamos Ahora ya no estará triste ¿Está sola? ¿Está sola? Como la has pasado por medio tía Como la has pasado por medio tía Que bueno Hoy tus ruedas sueltan como una cosa arcoínea Eh, como el gol Ah Como el gol Está guapo Se ha esperado Se ha esperado al rebote a posta, eh? Cuidado Eh, doble rebote De, hermanos y amigos se coordinan que te cagas Ha hecho un rebote y el otro ha esperado detrás para el rebote No sé cómo lo han hecho, eh Y no son amigos O sea, no están jugando juntos ni nada ¡Gol! ¡Mierda! ¡No le da, joder! ¡Ah, mierda! Estaba lejos, cariño Cariño Eso es muy bueno, ¿vale? Eh, me ha hecho, te ha hecho rebote Doble rebote Y ahora la... Bueno, las fallas no pasa nada Y yo no llegaba, ¿vale? Venga, que remontamos Venga, que remontamos No te enfades, estamos de chile No, no, es que me... Ya, ahora no quería rebote porque sabía que venía de lado Pero ha llegado antes que yo, eh ¿Ves? Te la levanta Vuela Vuela Vuela, vuela El que vuele ya me la pela Porque hemos ganado mucho por vuela El tema es... Que... Están jugando en serio Y los rebotes me molestan más ¿Fuera? Míralo Eh, falló, falló, falló Eh, falló, falló Te he fallado yo, gallina Porque casi la metí yo Tú no la fallas, coño Que tú eres la mejor Tú eres mi chula Es la más bonita, la más guapa La más hermosa Eh Cuidado, cuidado Vale Tanto el rato con esta oportunidad el pesadito Están vacilando pero... Vale 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 Se han juntado esos buffers A mi partida ese amigo ya tiene huevos Mierda Mierda Lo siento No, me he liado yo, me he liado ¡Vamos! 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 ¡Pesaos son! Están jugando como los inútiles ¡Vamos! ¿Te quedas con batería? Voy O sea, me quedo Hostia, el autobús, la furgoneta de resultarme ha flipado ¡Puto flipado! O sea, ese en plan, no sabía ni que estaba eso ¡Vol! ¿Hola? Eh... La están metiendo ellos Vale Voy Un brazo Pues vale. Yo la gente así es normal. Se habrá picado uno con el otro, yo que sé. Chau.